Por su parte, algunos senadores de los partidos alternativos y de oposición respaldaron la decisión de la Justicia Especial para la Paz de dejar en libertad a Santrich y pidieron que prontamente se posesione en su curul en la Cámara de Representantes. El fallo de la sección de revisión de la Justicia Especial para la Paz sobre la no extradición y la libertad para Zeus Ixfauces Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, era una decisión que esperaban los opositores al gobierno. Confiamos plenamente en la inocencia de Jesús Santrich y teníamos el convencimiento del montaje que estaba haciendo tanto la Fiscalía como la DEA. Más de 400 días duró Santrich recluido, un largo proceso en el que la JEP argumentó no tener pruebas suficientes para acusarlo de narcotráfico. Si la Justicia Especial para la Paz toma esta decisión, efectivamente es porque no existía razón para que continuara privado de la libertad de manera que tiene derecho como cualquier ciudadano a obtener la libertad en el momento en que no se prueba la comisión del delito. Estos senadores consideran que es una decisión que reivindica la autonomía de la JEP y favorece lo pactado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Envía un mensaje a quienes querían presionar a la JEP, tanto desde afuera como desde adentro del país, y preserva la integridad del acuerdo de paz. Añaden que de esta manera se envía un mensaje a quienes habían perdido confianza en la implementación de los acuerdos de La Habana. Residenciales...